Dieguito, ahora hablemos de las comidas tradicionales, ¿cuál es la que a ti más te gusta? El encebollado, ¿con qué te gusta? ¿Te gusta así como Matías Juquillas con las tres cosas, que es el arroz, los chifles y el pan, o te gusta con algo en específico? Chifles y el pan. ¡Qué rico, con chifles! Ya me dio hambre, de verdad que la pancita me está sonando, así como me dice, un encebollado, un encebollado. Gracias, Dieguito. Vamos a preguntarle a Ian. Ian Ceballos. Estoy activado. Ok, Ian. De los lugares turísticos de Guayaquil, mi corazón, ¿cuáles son los que has visitado? Yo he visitado el mono, el papagayo, la iguana, pero en Guayaquil. Ok, ya, los tres animales endémicos de la ciudad, muy bien. Y también el faro, cuando era chiquitito. Oh, el faro, en el barrio Las Peñas, muy bien. A ver, otro nombre para que me ayude. Ahora me ayuda Samuel a ser el siguiente. Samuelito. Ok. Muy bien. Colocamos todos una decena. Samuelito también todos. Con cuatro unidades. Una, dos, tres y cuatro. ¡Ay, muy bien! ¡Excelente! Una decena con cuatro unidades. Forman el catorce. ¡Excelente! A ver. A mí me gusta dejar un ratito de compartir para ver cómo están trabajando. Johan. Ok. Verlos así bien sentaditos, bien concentrados. Porque matemática es concentración, acuérdese. ¡Excelente! Mientras más practique, se van a ser más ágiles todos. Seguimos. Ayúdenme, por favor. ¡Magdalena! Una decena con tres unidades. Vamos, todos, coloquemos. Y me ayuda Magdalena a decir qué número se forma con una decena y tres unidades. Y tres trece. Eso. Muy bien, Magdalena. Y trece. ¡Excelente! La última pregunta. Vamos a ver. Jorge. ¿Estás listo, gordito? Sí. Te toca la pregunta número uno porque ya no hay más. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué dice la pregunta número uno. Atención, atención. ¿Cuál es la pregunta clave para encontrar al sujeto en una oración? ¿Quién o quién? ¿Cuál es la pregunta clave para encontrar al sujeto en una oración? ¡Excelente, gordito! Muy bien. Perfecto. Te vamos a anotar aquí el punto de participación del día de hoy. Vamos a ver. Vamos a formar oraciones uniendo sujeto y predicado. Y vamos a empezar con Adriana. La primera oración, ¿cuál sería? Carla. Carla es vecina de Lucía. Excelente, muy bien. Ustedes lo están uniendo, ¿ah? Cuidado, se va a quedar atrasado. Dana Armijos, mi hermano y yo paseamos con la bici por la tarde. Excelente. Excelente.